Saludos queridísimos amigos, gracias por su tiempo. Aquí estamos para compartir con ustedes una vez más este vínculo, este contacto, esta manera de comunicación. Como ustedes ven, estamos aquí en Capriza, en el área del Tamarindo. Hay, como muchos conocen, un acuerdo interinstitucional entre Capriza y CEMEX. Ellos dan facilidades y en Capriza damos oportunidades. Así es que muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, muchísimas gracias por este tiempo. Y después de la pausa, tenemos los detalles de las grandes ofertas que tenemos aquí en Capriza, con el apoyo de CEMEX. Regresamos. CEMEX. Bien, continuamos con todos ustedes. Ya como les habíamos informado, estamos aquí en Capriza, en el área del Tamarindo, con esta alianza que se ha hecho Capriza y la gente de CEMEX. Giovanni Tavares, contentísimo. Adoni, mírela como está, mírela como está, feliz de estar aquí en Capriza. Jova, buenas noticias, cuéntame. Saludos, buenas tardes, Ray. Sí, tenemos buenas noticias porque la compañía de CEMEX, Cemento Titán, nos sigue dando el apoyo, como ustedes pueden ver, regalándole a nuestros clientes. Todo el que viene a comprar aquí se lleva una gorra, se lleva una lonchera, se lleva un chupi, una taza de café, muchísimos regalos para los maestros y las personas que vienen a comprar aquí a Ferretería Capriza hoy. Giovanni, ¿qué decirle a la gente con las facilidades? Háblanos un poquito de eso. Como les comentábamos antes y mucha gente lo sabe, CEMEX tiene un programa que se llama Don Lucas. Las personas han sido favorecidas en Santiago Rodríguez, tenemos muchas solicitudes que han sido aprobadas y muchas personas están continuando con su casita, haciendo sus arreglos y esperamos que nos sigan visitando, que sigan llegando porque son muy buenas ofertas que tiene CEMEX. Perfecto, veo ya a Ezequiel que está como siempre con su cachucha, ¿verdad? Ezequiel es nuestro vendedor de CEMEX, él no puede decir algo del programa, no puede dar una mejor explicación. ¿Cómo vamos del programa? Bueno, actualmente estamos trabajando Don Lucas con Capriza, nuestro programa de préstamos junto al Banco Fiogar. Directamente desde la ferretería puede solicitar sus préstamos para sus proyectos. La tasa normalmente es de un 24 anual, pero durante el mes de la madre se acomodamos un poco para mamá y estaremos dando tasas del 18% hasta 60 días para empezar a pagar. Todo se realiza a través de la ferretería Capriza, para más información, si quiere realizar sus cotizaciones y saber qué necesita, diríganse desde aquí y lo van a guiar en el proceso. También estamos trabajando en nuestra promoción Conecta de Maestro, en la cual por cada funda de cemento que usted compre, registra su factura a través de WhatsApp y acumula 3 pesos por funda. Esto es muy sencillo, vengan a Capriza y obtengan todo esto y mucho más. Perfecto. Yo pienso que hay facilidades y la gente que venga aquí se le dan todas y cada una de esas ideas. Hay un aspecto práctico de esta actividad y es lo que tiene que ver con los maestros. Ellos pueden utilizar el teléfono, el banco, ¿cómo es la cosa? Sí, lo registramos con sus datos personales, lo registramos en Conecta de Maestro, entonces para obtener su dinero también lo solicitan los miércoles a través de un código PIN PESO que le mandamos a su teléfono. Con ese código va al cajero, pone su número de teléfono y solicita su dinero. De 500 pesos en adelante lo puede retirar. O sea, la información le llega a ellos directamente. Directamente vía WhatsApp. Perfecto. Es una facilidad para los maestros constructores, hay que decirle, Giovanni, los maestros constructores. Sí, para los maestros constructores. Nuestro amigo Ezequiel, ¿dónde que está? Estuvo aquí esta mañana y compró y me dijo, guárdame mi chupi chupi que vengo ahorita. Ok. Giovanni, háblame un chin de todo este glamour de Doña Doni, pero explíqueme porque aquí hay un... Esto es un glamour, explíqueme eso. Doña Doni es una mujer que se mantiene. Esa mujer tiene unos secretos que no se los dice a nadie. Yo me estoy volviendo una pasa, arrugándome por todas las partes, volviéndome un viejo y ella se mantiene como el primer guandul. Porque siendo dramático a Doni nadie le gana. ¿Cómo vamos? ¿Contentos de poder dar servicio a nuestra gente que venga, que estamos para eso? Sí, muy contentos de estar. Muy agradecidos de todo el público que siempre nos apoya. Y bendecidos por Dios. Así es. ¿A qué teléfono nos pueden llamar a Doni aquí? 580-809-580-4430. Ok. 809-580-4430. Giovanni, hay mucha gente que a veces te escribe a tipo WhatsApp. Yo le digo que a veces hay demasiadas cosas con relación a esto, que te tengan un chin de paciencia con eso. Sí, nosotros tenemos el mismo número. El 580-809-580-4430. Tenemos el WhatsApp. Ok. Y también tenemos el 829-546-9514 para servirle. Sí, para que nos escriban a ese número. A ese número. Si cualquiera de los dos, pero a ese número. Perfecto. Es más factible. Perfecto. Gracias a la gente de CEMES, a la gente de Titán. Estamos dando servicio. ¿Qué es lo más importante, Giovanni? Sí, el servicio, sabe que en Ferretería Caprisa tenemos, lo primordial para nosotros es el servicio. Usted compra algo aquí y no es que usted va a recibirlo en tres o cuatro días, como no ha sucedido antes en otras empresas. Nosotros tenemos la prioridad de entrega, es lo más importante para nosotros. Usted compró y a usted se le entrega inmediatamente. Por eso tenemos tres camiones para nosotros dar el servicio de entrega lo más rápido posible. Así es la cosa. Así es el servicio. Así es Caprisa. Gracias a la gente de CEMES, a la gente de Titán. Y estamos aquí regalando los souvenirs. ¿Verdad que sí? Regalándole a los clientes. Y con su animación también, porque tú no hablo loco. Claro. Activo. Ya ustedes saben, el teléfono de Conéctate Maestro, 809-221-2525, te registra con tu dato. Y así podrá ganar tres pesos por cada funda de cemento que compre, de Titán. No importa la ferretería, a nivel nacional. ¿Tres pesos por cada funda? Por cada funda. Ahora su chelito va a los maestros. Perfecto. Yo compré una funda de cemento, usted me debe tres pesos. Él lo dio claro para los maestros. Yo no le veo una cinta a usted enganchada de medir. Dime, Cervantico, ¿qué hacemos? Sí, porque vea, por ejemplo, ahí está Cervantico, que es un fregadero, eso se lo se ve con una funda de cemento. Con una funda de cemento. Porque no quiera él, es porque es el maestro. Que le den los tres pesos de la funda. Cervantico, dime, ¿qué hacemos? Todo bien. Un abrazo para Tabar, el guardia viejo. Ah, sí. Y doña Luz, no se puede quedar doña Luz. No, porque Tabar es un hombre que no cae en gancho. No, Tabar es guardia viejo. ¿Qué? Guardia viejo, él me dice, guardia viejo no cae en gancho. Así es que, saludos a todos ustedes, continuamos desde aquí. Esto es caliente aquí, esto es una mina. Sí, sí, esto es. Un movimiento total aquí. Un movimiento, esto es una esquina con mucho movimiento, gracias a Dios. Total. ¿Qué tiempo van a estar aquí, Giovanni, la gente de Cervantico? Van a estar en el día de hoy y el día de mañana también, completito, hasta la tarde. Hoy en la tarde continuamos hasta las seis y mañana, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, también vamos a estar regalándole a los clientes y a los maestros y todo el que venga a Ferretería Caprisa a comprar su cemento o otros artículos, CEMEX le va a estar regalando algo de promoción. Nosotros continuamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Jardinería Jacqueline. La más amplia variedad de plantas ornamentales las tenemos en Jardinería Jacqueline. Es natural que te guste. En la calle Pedro Tomás, esquina María Trinidad Sánchez, en La Joya. Sabaneta Santiago Rodríguez. 809-580-2438, 849-451-0672, Whatsapp. Síguenos en las redes sociales. Jardinería Jacqueline, un detalle de cumpleaños, una planta ornamental. En Jardinería Jacqueline, es natural que te guste. Nosotros siempre hemos hablado de la inversión. Lo saben nuestra gente de Sabaneta, nuestra gente de Monción, nuestra gente de Villa Los Salmásicos, nuestra gente que nos ve a través de las diferentes plataformas y vías que tenemos. Por ejemplo, este local que se está en proceso de construcción, ustedes observan que también forma parte de las inversiones de Giovanni Tavares. Aquí, ya ustedes pueden ver que es una estructura que se adapta a cualquier necesidad, que se adapta a cualquier proyecto. Y nosotros seguimos apoyando, seguimos valorando cada inversión que se hace. Por eso, ustedes notan que frecuentemente vamos a los lugares donde hay proyectos, donde hay iniciativas. El otro día, la gente veía un programa especial que hicimos desde la Villa Colájaques. ¿Para qué? Para incentivar, para promover, para apoyar la inversión. Los muchachos de Transporte Yaguajay han implementado este servicio, que no estaba. ¿Qué hacemos nosotros? Los apoyamos. Que Nanito va, viene, los demás muchachos. Nosotros apoyamos esa iniciativa de Transporte Yaguajay. Ahora, con esto de las inversiones que se están haciendo en muchas comunidades, nosotros simplemente les decimos que cuenten con nuestra humilde colaboración. Que para eso es que nosotros estamos haciendo comunicación. Ese es el tipo de comunicación a la que apostamos. La comunicación que construye, que aporta, que sugiere, que hace. Porque es lo que hemos hecho sencillamente siempre. Esta, para la gente que nos están viendo fuera de Sabaneta, esta es una zona tradicional aquí en el pueblo. Es el barrio del Tamarindo. Allá está una de las más populares carnicerías. Y ese que ustedes ven que va en el motor ahí. Es un mecánico muy reconocido aquí, mi amigo Jorgito. Y es parte de lo que nosotros tenemos como pueblo. De lo que somos y de lo que pretendemos seguir siendo. Así es que, gracias, muchísimas gracias por su compañía, por su atención, por su deferencia para con nosotros. Así es que, un gusto, un honor siempre poder hacer este tipo de contacto y este tipo de trabajos para ustedes. Gracias. 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 Gracias.